Nos vamos al desarrollo de las informaciones y ante las pocas propuestas encontradas en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República, la Cámara de Comercio del Cusco realizará un fórum al cual han sido invitados los 19 candidatos para analizar la situación del gas en la región y la posición del Cusco frente al proyecto, evento que se va a realizar en los primeros días del próximo mes. Hemos invitado a todos los candidatos presidenciales, sin excepción, así que el Cusco debe de ser sede este 4 de marzo de un encuentro de candidatos presidenciales promovido por la Cámara de Comercio de Cusco para que se debata algo fundamental. Aquí se ha escuchado a políticos, aquí se ha escuchado a burócratas, pero no se ha escuchado a los empresarios. Ya es tiempo que los empresarios digamos algo en relación al futuro del desarrollo y de lo que debe de concebirse como la matriz energética para los próximos 30 años. Esa es la importancia del tema del recurso estratégico que esté en Ciernes y ojalá que los políticos vengan con la disposición y la mente abierta a escuchar lo que los empresarios tenemos que decirles. ¿Ya se ha formalizado la invitación? Sí, sí, ya se ha entregado a los representantes en Cusco de todos los partidos políticos y un representante nuestro está viajando justo hoy día a Lima a entregarles directamente a los 19 candidatos acá. No vamos a basarnos en encuestas, en sondeos de opinión, no vamos a darle tribuna a los cinco primeros o a los tres últimos. Aquí vienen todos, si es que así lo ven por conveniente. Están todos invitados. Doctor, observo algo muy particular. Cuando deberían ser los candidatos que vengan a hablarnos de sus proyectos del gas, somos nosotros quienes les vamos a hablar de nuestras aspiraciones. Es la evidencia de lo que usted decía, el Cusco está postergado. No nos toman en cuenta. Entonces, guau a que no llora, no mama. Y es momento de que nos escuchen, porque alguno de esos 19 nos va a conducir al bicentenario. Y esperemos que lo haga de la mejor manera posible.